La falta de conciencia ciudadana es visible en el municipio de Tuluá porque nuevamente se tuvo que hacer una limpieza sobre la calle 25 detrás de la institución educativa moderna de Tuluá. Aquí los detalles de la alta contaminación que hay en este sector. Nuevamente residuos como escombros, material vegetal y hasta inodoros son los que son tirados sobre la calle 25 en Tuluá en cercanías al aeropuerto, generando inconformidad a quienes transitan por allí. De nuevo nos encontramos con esta problemática que afecta a toda la ciudadanía de este sector y mucho más al frente de una institución educativa como lo de la moderna. Entonces es una acción más que invita a todos los ciudadanos a que por favor tomemos conciencia de que estos puntos críticos de la ciudad lo que generan son problemas sanitarios, problemas de seguridad y una gran cantidad de dificultades que en última el ciudadano del común es quien se ve afectado. En la mañana del día viernes se inició desde las 8 de la mañana una intervención con maquinaria y varias entidades con el fin de dejar nuevamente limpio este espacio. Estamos con Veolia, estamos con el equipo de gestores de la gobernación a través del INCIVA para poder que estos puntos críticos no se sigan presentando. Vamos a tratar también de conversar con los vecinos del sector, con el dueño del predio para que entre todos construyamos unas buenas estrategias que evite que ciudadanos irrespetuosos, que ciudadanos indelicados con la cultura ciudadana pues sigan arrojando escombros en este lugar. Los estudiantes de la institución educativa moderna de Tuluá se vincularon a la limpieza ya que son los más afectados con los olores e inceptos que de allí se propagan. Nosotros los estudiantes nos vinculamos a la fornada porque nos interesa mantener limpio el colegio, porque eso genera mosquitos, genera malos olores, porque eso puede afectar mucho a los niños, también a como nosotros y a los profesores también. En Tuluá se tienen otros puntos críticos que serán intervenidos. Hemos detectado más de 70 sitios que tienen condiciones como esta, la verdad es que es lamentable la falta de cultura de algunos ciudadanos y bueno, estamos trabajando no solamente en la recuperación de esos puntos críticos, sino también en hacer un llamado a los ciudadanos a que por favor creemos conciencia de que estos sitios no son los lugares idóneos para la disposición de estos residuos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.